Mi nombre es arquitecto Federico Salazar Hernández y mi pasión, aparte de la arquitectura, la construcción, es las artes, lo que es la pintura, la escultura y la restauración de monumentos. La idea de este mural nació por idea del profesor Mascareñas. Un día trabajando en carpintería se veía que salían los tambos de acerrín, de madera, entonces me propuso la idea de trabajar con este material. Se optó por darle el nombre esfuerzo, progreso, afán de mi raza. La técnica está hecha con marquetería taraseada. Marquetería es trabajar sobre un marco. Taraseado es incrustar volúmenes o madera en un marco. La técnica que se utilizó es sobre el bastidor, trabajar en bocetos, los dibujos y luego incrustar madera. Escoger la madera adecuada según el mural que se esté haciendo. De pino blanco, caoba, mezquite, sabino. El tema es Nuevo León. Tanto sus paisajes como su cultura, su nivel socioeconómico, la educación, los cerros, lo que es la arquitectura de Nuevo León, la industria, que es lo más representativo, y la educación. Los primeros edificios como son el Oispado, Fundidora, Catedral de Monterrey, y luego ya más adelante con el Faro de Comercio, los edificios del Tecnológico, o los edificios representativos. Algo de ganadería, agricultura. En las iglesias tenemos la primera iglesia bautista, como él siendo un siervo de Dios, porque en algún tiempo él probablemente asistió y eso le tocó su corazón. Bueno, quisimos incluir la iglesia de la Purísima por la innovación en esa época de utilizar materiales nuevos, el hormigón armado, y tenemos también un paisaje o la fachada antigua de lo que es el colegio. El mural que se encuentra en el archivo muerto de la biblioteca trata de las ciencias y artes del universo. Ahí incluimos todo lo que son astronomía, física, química, biología, por decir algunas, y algo de las bellas artes, como son la literatura, la música, el teatro. A raíz de esto, de esta idea de mural en marquetería, hay un mural que se hizo y el profesor Mascareñas lo propuso. Él lo donó como patrimonio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León